Estamos en el décimo aniversario de Mangamore y aquí tenemos con nosotros a Yuray Kospre. Bueno, la primera pregunta, para los que no conozca el personaje, ¿quién es y por qué has decidido hacerte este personaje? Voy después a mí, de Batman, y bueno, decidí hacerme este personaje porque la verdad es que me gustan mucho las pelis rojas, tengo un pequeño problemita con las pelis rojas, yo de hecho voy de pelis rojas también, y además, desde que vi la película de Batman, de Don Soler, pues no ha jugado más depresor y me gustan mucho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer el cosplay entero? Pues un par de semanas, la verdad es que no mucho, lo que pasa es que iba ratito a ratito. ¿Cuál ha sido la parte más difícil a la hora de confeccionar dicho cosplay? La verdad es que mi trazo no ha sido muy difícil, lo único es que ha sido un poco aburrido de estar cosiendo fitos a fitos porque te cansas. Vale, es el décimo aniversario con Mangamore, como he dicho anteriormente. Cuando te llamaron para decir que ibas a ser jurado del concurso de cosplay, si no me equivoco, ¿qué sentiste? Pues me hizo mucha noción porque ya iba a venir varias veces anteriormente, pero siempre por X o por Y al final no podía venir. Mira, teníamos tú bajado en el País Vasco y ya por fin esta vez has podido venir. Pues muchas gracias.